Hola, buen día mis amigos de YouTube. En este momento les voy a compartir una configuración básica y recomendada para hacer streaming de acuerdo a algunos parámetros establecidos por StreamElements, tomando en cuenta la última actualización de OBS. Antes de empezar, quiero recomendar que esta configuración buscará un equilibrio, es decir, ser óptima y de calidad. Por tanto, no es una guía definitiva, pero adecuada para iniciar en el streaming. NVIDIA ha liberado para OBS una nueva versión de codificación, lo que reducirá la carga de tu sistema y mejorará el rendimiento de los FPS en tus juegos. Por ende, la configuración recomendada para aprovechar esto es la siguiente. Primero, iremos a Ajustes o Configuración y iremos a Salida. Aquí, posiblemente muchos tengamos activado el modo de salida sencillo. En este caso no lo haremos así, sino iremos a Avanzado. Allí, en Codificador, escogeremos NVIDIA NVENC H.264 New o Nuevo. Como pueden ver, hay dos con nombre similar, con la única diferencia de que se lleva el New. Este es el que debemos escoger. Asegúrense de que sea así. Esta parte de Aplicar Ajustes de Codificador de Servicio de Streaming debe estar chuleadita. En Control de Frecuencia lo dejamos en CBR. En la tasa de bits lo más recomendado es dejar un número no mayor a tres cuartos del valor de subida de tu internet. Recuerden que los valores de carga o de subida no son iguales a los valores de bajada o de descarga. Es decir, puedes tener un internet de 10 megas de descarga pero de 2 megas de subida. Si, por ejemplo, tienes 2 megas de subida, lo más recomendable es una tasa de bits de 1500. Es decir, no mayor a tres cuartos de esa velocidad. Especialmente si transmites juegos online como LOL o Fortnite. Estos juegos también van a requerir un espacio de internet de subida porque no solo descargas información mientras juegas sino también subes información. Si no, entonces probablemente sufrirás de lag. Entonces lo más recomendable para una subida de 2 megas es de 1500. Si tienes al menos 3 megas de subida, 2250. Si tienes 5 megas, 3750. Y si tienes 10 megas, puedes dejarla en 7500 como máximo. En intervalo de keyframes, puedes dejarlo en 2, que es lo más recomendado tanto por Twitch y YouTube. En preajuste, déjalo en calidad o máxima calidad. En profile, déjalo en high. Esta casilla la vamos a dejar sin marcar. Y la de sideshow, visual, tuning, la vamos a dejar seleccionada. Al dejar esta opción seleccionada, como pueden ver, dice Activa ajustes del codificador que optimizan el uso del bitrate para aumentar la calidad visual percibida. Especialmente en situaciones con alto movimiento a costa de una mayor utilización del GPU. En GPU lo vamos a dejar en cero. Tomando en cuenta que van a usar la GPU primaria. Y que probablemente sea la única en su sistema. En máximos B-Frames dejamos en 2. Hasta el momento, así debemos dejar esta configuración de salida para nuestro streaming. Y obviamente, debemos en aplicar. Recuerden eso. Después de aplicar, vamos a la sección de video. Aquí lo que vamos a hacer es cuatro cosas. En la resolución de base de Olinso, van a dejarla en 1920x1080. Ese es mi caso. Y creo que la mayoría de los monitores es así. No obstante, si su monitor es de mayor resolución, lo colocan a esa resolución. O también a la resolución en la que se esté ejecutando su juego. Después, en la resolución de salida, es la resolución que va a aparecer a tus seguidores cuando ellos vayan a visualizar el streaming. La más recomendada y para no dejar mucha carga al sistema es de 1280x720. Es una resolución equilibrada, pues porque te va a dar calidad. De todas maneras, se va a ver con calidad. En filtro de escala, vamos a dejar en Langsos. Un escalado fino de 32 muestras. En valores de FPS, mi recomendación es de 30. Si ustedes tienen una GPU, una tarjeta de video bastante potente, bastante reciente y potente, pues pueden atreverse a hacerlo a 60. No obstante, mi recomendación es de 30. La calidad va a ser también excelente y es adecuada para iniciar. Entonces, esto es todo. Recuerden también darle en Aplicar. Ahora es momento para ser un gran streamer. No olvides dejar tu comentario y suscribirte si te gustó el video. Estaremos compartiendo más tutoriales para configurar escenas y elementos de tu transmisión. Espero les guste. Hasta luego.